Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Aldaco de MasterCAD. Bienvenidos a este nuevo video en el que generaremos un modelo que necesite trabajar con un Sketch 3D. Esto para darnos una idea general de cómo Fusion 360 lidia con el entorno del Sketch 3D y poder entender un poquito más sobre este software. Ahora bien, antes que nada quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentarles que si quieren aprender mucho más acerca de cómo funciona Fusion 360 se pueden acercar con nosotros dado que oficialmente se encuentra presente en nuestra plataforma el nuevo curso online de Fusion 360. Les recuerdo el esquema de nuestros cursos, básicamente pues al generar su pago tienen acceso de por vida al curso y por supuesto al canal de dudas en Slack en el que pueden resolver cualquier dudas y también una de las de los grandes beneficios que tiene estar en este canal de Slack es que pueden ver ustedes las dudas de otros estudiantes para poder enriquecer el conocimiento en general y la comunicación es muchísimo más amplia de esa manera pudiendo pues hacer un compendio de todas las pequeñas inquietudes de los estudiantes y resolviéndolas al mismo tiempo. Pueden consultar el temario del curso y otros datos del mismo en la página de internet que va a estar en la descripción. El nombre del curso les recuerdo es DominaFusion 360 para diseño de producto desde cero hasta profesional. Ahora sí, continuamos con el video. Primero que nada deben tener en cuenta siempre que para trabajar en el entorno de Sketch 3D deben tener activada esta casilla. Para tener activada esta casilla deben entrar a un Sketch, seleccionar un plano y activarla y ya quedará activada en automático. Entonces yo considero que hay tres maneras de trabajar en un Sketch 3D. Una es la conocida ya algo vectorial dándole un plano, una inclinación y una dirección básicamente. La otra es con por ejemplo ahorita si estamos en el plano y la inclinación pues se puede seleccionar el plano y pues ir moviendo la línea ¿no? Y vemos cómo pues en efecto está en 3D porque si lo colocamos en este plano se ve así. Si nos vamos ahora a la vista derecha se vería de esta manera y la vista de top se vería así. Ok, la otra opción es utilizando la opción de Move Copy. Si yo por ejemplo selecciono esta línea y la intento mover en esta dimensión vemos cómo se empieza pues a trasladar, incluso podríamos rotarla haciendo uso de estos selectores y bueno de esta manera pues ir dando forma a nuestro Sketch. También se podrían utilizar las distancias y diferentes pues maneras. Y la última que es con la que vamos a trabajar que es una manera un poquito más introductoria de empezar a usar el Sketch 3D es con relaciones de posición. Tenemos Sketch en dos planos y se utiliza una relación de posición para unirlos que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Para desarrollar el modelo vamos a necesitar hacer uso de dos geometrías que básicamente son círculos que nos van a funcionar para hacer un loft. Vamos a hacer círculos de 60 milímetros de diámetro con un patrón rectangular que nos pida una separación de 80 milímetros para 4 instancias. En este caso vamos a pedir lo que haga por separación y ahora sí quedaría listo. Ahora salimos de este Sketch y generamos un plano de offset de menos 350 milímetros. aquí vamos a hacer la otra geometría que nos va a ayudar, va a ser de 70 milímetros, disculpen, de 60 milímetros con una dimensión horizontal de 90 y una dimensión vertical de 120. listo, podemos salir de esta operación y ahora vamos a generar los alambres que nos van a servir de guía para hacer el loft. En este caso pues hacemos un alambre aquí de 60 milímetros de diámetro con un arco de 50 milímetros, les decimos que sí, aquí generamos otra línea y este es el punto que les comentaba, vamos a hacer una relación de coincidencia entre estos dos puntos para que se haga un Sketch 3D. Salimos de esta curva para generar un nuevo Sketch en este plano, hacemos una línea vertical de 60 milímetros, listo, un arco tangente de 50, le decimos que sí, otra línea que sea tangente a ese arco y hacemos coincidentes estos dos puntos, listo, listo, salimos de este Sketch, generamos uno nuevo, en este mismo plano, una línea vertical de 60 milímetros, un arco tangente que venga de aquí, listo, un arco tangente de 50 milímetros de radio, una línea que sea tangente a ese arco y hacemos coincidentes estos dos puntos, listo, salimos, generamos otro Sketch y haremos por última vez una línea vertical de 60 milímetros, listo, un arco tangente de 50 de radio, otra línea que sea tangente a ese arco y unimos estos dos puntos con coincidencias, listo, ahora podemos empezar a generar nuestro Loft, en este caso pues seleccionamos las primeras dos caras que van a ser estas y el truco aquí está en utilizar esta opción que es una línea de centro que nos permite darle una guía a cómo queremos que se desarrolle nuestro Loft, va a ser un nuevo cuerpo, con clic derecho repetimos la operación, prendemos los sketches nuevamente, seleccionamos este Sketch y este Sketch y en su defecto la cara, le decimos que vamos a utilizar una línea de centro y le decimos que las junte, listo, repetimos la operación, esta cara, esta otra cara, creo que no nos hizo la selección del primer perfil, es esta cara, ahora sí, seleccionamos la línea de centro, le decimos que las junte, última vez seleccionamos este perfil, la otra cara, le decimos que con línea de centro y le decimos que las junte, ahora procedemos a hacer el vaciado para que tenga esa dimensión, le decimos que va a ser un vaciado seleccionando las caras, las cuales vamos a retirar, va a ser de 4 milímetros, bueno, de 6, se tarda un poco en computarlo, esperamos un ratito y vemos que queda listo el vaciado, podemos ahora sí apagar los sketches y proceder a hacerle su acoplamiento en esta cara, hacemos un Sketch, vamos a una vista normal con esta herramienta y aquí podemos generar un círculo, si proyectamos nosotros vemos que estas partes no son círculos que sean normales a esta cara, por lo tanto, podemos solamente ayudarnos del centro para generar un círculo de 60 milímetros, un segundo círculo que sea, si no me equivoco, bueno, que sea concéntrico y que tenga 55 milímetros, 55 milímetros, ahora aquí le vamos a dar una línea que sea coincidente con el centro, listo, esta línea la vamos a usar para construcción, también vamos a requerir una línea ortogonal de igual manera de construcción, en este punto ya podemos activar, más bien desactivar la opción de Sketch 3D, para que no nos esté arrojando los planos y que no nos genere conflicto, listo, ahora, esta línea con respecto a una horizontal, que de igual manera va a ser de construcción, va a tener 45 grados, listo, esto con el fin de generar aquí un par de circunferencias, la primera de 20 milímetros, y una más pequeña que podemos definir con un offset, en este caso faltaría definir la longitud de estas dos, en este caso vamos a hacerla una... nos está arrojando una cota, bueno, podemos decirles 150, y para hacer la simetría, que no nos deja hacer simetría de puntos, podemos hacer una relación de una ecuación, y quedaría listo, ahora sí ya estaría definido, aquí vamos a generarle un pequeño barrenito, con un offset, seleccionando la letra O, negativo de 6 milímetros, miento, es un offset positivo, listo, ahora sí generamos líneas tangentes, entre estos dos puntos, o entre estos dos circunferencias, damos la relación de tangencia, para que se definan por completo, y aquí vamos a usar la herramienta de mirror, seleccionando primero lo que queremos proyectar, y después la línea de proyección, volvemos a hacer uso de mirror, aunque podemos, no, sí, vamos a hacer uso de mirror, con esta línea de ayuda, seleccionamos las líneas que vamos a querer proyectar, le damos el eje, y salimos del sketch, vemos aquí, que si yo selecciono la E, tengo que seleccionar, las instancias que quiero extruir, y la extrusión se va a generar, de 8 milímetros, con esto quedaría lista nuestra pieza, y podríamos continuar, pues, con diferentes tutoriales, que tenemos en el canal, o darse una vuelta, por la página de Mastercard, les recuerdo que, pues, el curso para dominar Fusion, y los demás cursos, se encuentran en nuestra página de internet, cualquier duda que tengan, no duden en acercarse a nosotros, siempre estamos, más que nada, gustosos de poder colaborar con ustedes, si tienen igual alguna duda puntual, pueden dejar un comentario, y la podemos resolver en un video próximo, y pues, más que nada, hasta la próxima.